¿Qué es la justicia social? Estamos aprendiendo sobre justicia social y ahora quiero profundizar en la peculiaridad, en la diferencia de la intervención de la acción cristiana en comparación con la acción secularista, voy a decir de esta manera. Pero antes solamente un recuerdo de que este tema de justicia social y de acción de los cristianos en la sociedad no es un tema nuevo. No es una nueva idea para que la iglesia se quede animada y todo eso. Ha sido siempre una tradición histórica de la iglesia, desde la reforma protestante. Yo puedo citar muchos ejemplos, mismo antes de la reforma protestante, por ejemplo, la idea de que los cristianos de la iglesia cuidando de los vulnerables empezó en el siglo II, III, IV con las plagas, las pestes que hubieran en el Imperio Romano, la gente moría, una de las pestes mató casi que un terzo de la población y toda la gente fugía, huía de los enfermos para no se contaminar. Y que eran dejados para morir solos, excepto por un pueblo, un pueblo que iba a cuidar de los enfermos, los cristianos. Y hoy, algunos historiadores atribuyen a este fato de los cuidados de los enfermos en las plagas, el hecho de que la iglesia creció con un movimiento de bases comunitarias para se tornar después, en el siglo IV, V, el sistema de creencias dominante del Imperio Romano. Pero empezó con el servicio a los más vulnerables, siglo II, III, IV. La iglesia tiene la vocación de no huir de donde está la vulnerabilidad, al contrario, de alcanzar a esas personas, a esos contextos. Después, mencioné ayer un poco también todo el movimiento de la abolición de la esclavitud. Aprendemos, por ejemplo, en la escuela pública en Brasil, que el movimiento abolicionista en Brasil fue resultado de la presión de Inglaterra que necesitaba de mercados para la revolución industrial. Una interpretación marxista de la historia. Pero si uno va a profundizar, ¿cómo se dio la abolición de la esclavitud en Brasil? La presión de Inglaterra, sí, pero ¿cómo se dio la abolición en Inglaterra? Y fue el movimiento de un político cristiano en el Parlamento Británico, como resultado, como discipulado, resultado del avivamiento de John Wesley, que entendió que la esclavitud era una afronta, era una ofensa a la santidad de Dios. Fue una acción de la iglesia coordinada para erradicar legalmente la esclavitud de todos los dominios del Imperio Británico. Eso no aprendemos en la escuela pública, porque ahí recibimos una versión, una interpretación de la historia. Entonces, la iglesia sí ha tenido una participación clave en la abolición de la esclavitud, como en otros temas de justicia social. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos ha tenido influencia de líderes evangélicos protestantes cristianos. Podemos hablar, hablé ayer también del primer movimiento de universalización de la educación. Estoy cierto que en Paraguay todo el niño tiene que estar en la escuela, ¿verdad? En Brasil, si un niño no está en la escuela, los padres pueden ser responsabilizados. Es una política pública, todo el niño tiene que tener acceso a la educación. ¿De dónde eso ha venido? Este concepto, ¿de dónde se originó? De un movimiento de iglesias, a partir del concepto cristiano de sacerdocio universal del creyente. Si todo el creyente es un sacerdote, y no solamente el clero que conoce la Biblia, pero todo el creyente es un sacerdote, todos tenemos que conocer la Biblia. Para conocer la Biblia tenemos que saber leer y escribir. Entonces, el primer gran movimiento de universalización de la educación fue el movimiento de iglesias reformadas en Europa, cuando la gran mayoría de la población era analfabeta. Eso también no te van a enseñar en la universidad, pero fue influencia de la iglesia. Y muchos otros movimientos que tienen que ver con esta idea de justicia social fueron originados en la iglesia. Entonces, es algo que estamos tratando mucho más de recuperar en el occidente. Y vamos a pensar y orar y a discernir juntos cuál será la contribución, la participación de la iglesia paraguaya en el discipulado de la nación. ¿Qué son los temas, las cuestiones de nuestro contexto, de nuestra realidad, que exigen la voz y la acción de la iglesia? Lo que hay en nuestro contexto aquí en Paraguay, que es una ofensa a la santidad de Dios. No solamente en cuestiones morales, cuestiones sociales también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde están los William Wilberforces de Paraguay en esa generación? Es eso, de eso que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a comparar los dos paradigmas. El paradigma del teísmo judeo-cristiano, que era el paradigma dominante en el occidente hasta mitad del siglo pasado, mejor, siglo XIX. Y que tenía una visión, es una cosmovisión. La fe cristiana es un sistema total de vida y pensamiento. Es una cosmovisión. Es una manera de percibir la realidad y de crear realidad. La fe cristiana es el anteojos. ¿Quién estaba aquí ayer a la noche? El anteojos que usamos para comprender el mundo, para dar sentido al mundo, pero también para crear un mundo. Esa es la fuerza del anteojos. La fuerza de la fe. De una manera peculiar. Y este era el sistema judeo-cristiano predominante. Pero eso ha cambiado en el mundo occidental. Nosotros somos resultado de eso. Para el sistema secularista o materialismo ateísta. El hombre se pone en el centro de todo lo que hay en la materia. Y que consiste básicamente en una negación del trascendente y una negación de Dios. Eso tiene implicaciones en todas las áreas de la vida. Arte, cultura, música, entretenimiento, políticas públicas, familia, sexualidad. Todo cambia. Porque el anteojos cambia. Y el anteojos me hace ver todo diferente. ¿Entienden? Entonces el concepto de justicia social también cambia. ¿Cuáles son las diferencias? Eso es de Daron Miller, uno de mis mentores. El universo en el teísmo judeo-cristiano es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir sistema abierto? La riqueza puede ser creada por la capacidad y la creatividad humana. En el materialismo es un sistema cerrado. ¿Qué significa eso? Si yo tengo poco es porque él tiene mucho. ¿Ya escucharon eso? Entonces la única manera que yo pueda tener más es ¿cuál? Quitar de él, sacar de él. Porque es cerrado. Es un juego de suma cero. Para que yo tenga más, él tiene que tener menos. Eso influencia las políticas públicas. La fe cristiana cree que él puede tener aún más y yo también. Porque es posible crear, emprender, transformar. Eso hace toda la diferencia. Segundo punto, seres humanos en el teísmo, la imagen de Dios. Esto es muy importante como fundamento para la acción humanitaria. Todos tienen, fueron criados a imagen de Dios. Por tanto, la dignidad intrínseca, la santidad de la vida humana está en todos. Mismo los que odian a Dios. Dios, la persona más horrible que puedes pensar, tiene la semilla de la santidad, de la gloria de Dios, por ser humano. Esto es uno de los fundamentos para nuestro servicio incondicional. No servimos solamente los hermosos, los educados, los bonitos. Porque todos tienen esa semilla, esta santidad intrínseca que nos hace humanos. Porque reflexionamos a alguien que es más grande que nosotros. Hombre y mujer, creados a imagen y semelhanza de Dios. Hombre y mujer, por eso, aquí hay una teología de familia. Cuando Dios se reveló en la humanidad como el clímax de la creación, la Biblia dice, hombre y mujer los crió, a su imagen los crió. Hombre y mujer. Por lo tanto, cuando hombre y mujer se unen en un solo cuerpo para generar un niño, una niña, Juntos, hombre y mujer, conseguen expresar plenamente a un niño quien Dios es. ¿Entienden? Solamente el hombre no consegue. Solamente la mujer también no consegue. Hombre y mujer los crió, a su imagen los crió. La imagen de Dios se reflexiona en los dos. Igualmente dignos. Hay aquí una teología también de la dignidad de la mujer. Porque en Paraguay no hay machismo, ¿verdad? Este es el fundamento de la verdadera dignidad de la mujer, no el feminismo. Nada puede ser más fuerte que eso. ¿Están entendiendo ese sentido? Bueno, seres humanos, la imagen de Dios. Materialismo, ¿qué es un ser humano? ¿Cómo no tenemos valor trascendente en nosotros mismos? Somos pocas seres alimentadas, el físico. Un feto es un aglomerado de células, tejidos. No tiene valor de santidad trascendente. Entonces, si una mujer, un hombre no lo quiere, se puede sacar. ¿Por qué no? Es un animal racional. Entonces, el fundamento del aborto viene de ahí también. Porque no entiende la sacralidad de la vida humana desde la concepción. Cambios de paradigmas. Ok. Recursos. El eteísmo, producto de la imaginación humana. Y materialismo, objetos físicos en la naturaleza. Es lo que yo extraño de la naturaleza. Entonces, de nuevo, eso ya era un problema, tanto en términos de la distribución de los recursos, con este fundamento materialista de la Soma Cero, que yo hablé. Pero también cría sociedades de destrucción de la naturaleza, que son comunes también en el mundo occidental. El cristiano va a tener un rol delante de la naturaleza como un mayordomo regente de la naturaleza. Que rege, que administra un mayordomo de la creación. Que cuida, pero que también usa para su beneficio. Es legítimo. Que exerce dominio sobre la naturaleza, pero exerce dominio sin destruirla. Es el concepto cristiano de la relación humana con la naturaleza. Mayordomía. Que es diferente solamente de extractivismo. Pero también es diferente del concepto animista de adoración de la naturaleza. Como la pachamama. La madre tierra. Vamos a abrazar árboles. Vamos a hablar con la montaña. Vamos a adorar la luna. Este es un rol animista, pero también hay un rol materialista. Y solamente quiere sacar de la naturaleza cosas para nuestro beneficio. El concepto cristiano no es uno ni el otro. Es el concepto de mayordomía. La naturaleza está a nuestro servicio. Tenemos que ejercer dominio sobre ella. Pero como administradores fieles. Es el concepto de administrar y guardar el jardín de Génesis 1. ¿Entienden la diferencia? Es una otra manera de ver los recursos naturales. Tenemos que cuidar bien de los recursos naturales. ¿Ok? Economía, ya hablé. ¿Están acompañando ahí? Por favor, porque estoy indo punto a punto porque no tengo... Economía suma positiva versus suma cero. Suma positiva. Es posible generar más riqueza. Es posible generar, emprender posibilidades para todos. Y no pasar una línea y para que yo tenga más saco de otro. Nivela por bajo. Que es el concepto central del socialismo. Que baja una idea de justicia y de igualdad. Nivela por bajo. Igualdad en naturaleza. En teísmo judío-cristiano, igualdad ante la ley. En materialismo, igualdad ante los resultados. Situación a la pobreza, crear riqueza. En materialismo, como ya expliqué. Distribuir recursos escasos. Gobierno. Eso es importante también. En el teísmo judío-cristiano. Autogobierno interno. El Estado es responsable ante sus ciudadanos libres. Entonces trae una afición un poco más liberal. Y no coloca al Estado como nuestro nuevo salvador. Viene el Estado a salvarnos vidas. A traer las políticas públicas. A mirar la comida. A mirar todo lo que necesito. Es como que un nuevo Dios. En el concepto judío-cristiano, cada individuo tiene que tener su autogobierno. Y el Estado tiene que cuidar de las cosas más esenciales para proveer, para dar las oportunidades, proveer oportunidades para que la sociedad florezca. En el materialismo, el Estado debe ser lo suficientemente grande para imponer su voluntad al pueblo. Un totalitarismo. Es por eso que sociedades cristianas, históricamente, tienden a ser más democráticas. La democracia es una defensa cristiana. Pero Mauricio, la democracia, pero... Estamos en el régimen de la caída. ¿Recuerda? No tenemos teocracia en el mundo. Hay dos teocracias en el mundo. ¿Dónde están? Dos teocracias... No, no hablando como iglesia, como Estados. Estados. Dos teocráticos en el mundo. Vaticano. Teocracia. ¿Y cuál es el otro? Irán. Dioses diferentes. Entonces, ya se ve que es un engaño. Supuestamente, Vaticano es una teocracia. Es Dios que goberna directamente. Pero, mismo así, hay que haber una mediación. ¿Quién que elige el Papa? El colegio de cardinales. No sé... Cardinales. En Irán, supuestamente es una teocracia. Quien goberna es Allah. Pero mediada por los ayatollahs. Ellos son los que tienen el poder derecho. Entonces, no existe teocracia. Israel no es una teocracia. Israel es una democracia. Entonces, en el régimen de la caída, creemos que la democracia... ¿Democracia qué habla? ¿O democracia? Democracia es el mejor. ¿Por qué? Porque distribuye el poder. Nosotros, cristianos, desconfiamos del poder. Desconfiamos de los que tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque sabemos que el corazón humano es malo. Entonces, la democracia es una manera no de que el bien crezca. Es más de que el mal se ha impedido de crecer. Porque en la democracia tenemos, por lo menos, la capacidad de impedir el mal. Que un gobernante malo se perpetúe en el poder. ¿Entienden eso? Entonces, somos contra todo tipo de totalitarismo. Porque el totalitarismo o autoritarismo puede potencializar la maldad. Es lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo. Y otros en Brasil, no. Entonces, siempre sociedades cristianas van a tender a crear estados, leyes, instituciones más democráticas. Por una concepción que tenemos de la capacidad del corazón humano para hacer la maldad. Eso es importante. Entonces, no creemos que el gobierno, que el Estado va a ser nuestro nuevo salvador. Él tiene su rol. Tenemos que responsabilizar a los políticos. Pero no es nuestro nuevo salvador que va a resolver todos nuestros problemas. Creemos en la capacidad individual de alto gobierno, de emprender, de buscar soluciones. Y no, como decimos en Brasil, el mi, 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 mi. El victimismo. Pobrecito de mí. Porque me explotaron 250 años atrás, pero continúa. Pero los portugueses vinieron y nos explotaron. Fuimos colonia. Pobrecito de los portugueses, los perdonen. Eso fue 400 años atrás. Siempre una tendencia muy latinoamericana de responsabilizar a los otros por nuestros fracasos. Es impresionante. Y si uno se desresponsabiliza, pierde también la capacidad de cambio. Tú eres responsable por tu vida, ¿ok? Tú eres responsable por la gestión de tu vida. No eres víctima de nadie. Importante la gente escuchar eso. Bueno. Gobierno, ya hablé. Propiedad, la valoración de la propiedad privada. El materialismo, la tendencia de todo pertenecer al Estado, porque es una forma de totalitarismo también. Aquí estamos, por favor, estamos demarcando categorías muy claramente para que se quede más fácil de entender. Ni siempre es totalmente así, ¿ok? Porque es un estudio didáctico, ¿ok? Para demarcar las diferencias. La justicia social para el teísmo judio-cristiano, prosperidad personal y pública, en el materialismo es igualdad material. Esa es la meta. En Cuba hay mucha igualdad material. Todos tienen nada. Si esta es la meta, está bien. Pero yo no quiero eso para mi vida. ¿Ok? Igualdad es un concepto bueno, pero no es un concepto absoluto. Es un concepto bíblico. La Biblia habla de eso. Pero no es un concepto absoluto. No es el único orientador de nuestras acciones y políticas. Hay otros conceptos. Libertad. Prosperidad. Si hay mucha diferencia, trabajamos para que haya más igualdad, pero no como un concepto absoluto. ¿Entienden la diferencia? Principio de funcionamiento, libertad, tiranía, personas pobres, individuos de la comunidad, o clase que puede ser ayudada solo por un gobierno grande, en el sentido de la pelea de clases, no sé cómo decirlo en español, lucha de clases. Bueno. Entonces, el cambio del teísmo judío cristiano para el materialismo secularizado, humanista, de seres humanos como el Mago Dei para los humanos como animales evolucionados, animales racionales. La noción de compasión del teísmo judío cristiano es sufrir con. Compasión es tener pasión, es sufrir con alguien. Tiene que ver con un relacionamiento personal. Diferentemente de esta noción de compasión. Ah, tiene compasión, vamos a tener compasión como sentimiento. La compasión cristiana, judío cristiana, no es sentimiento. Puedo incluir eso. Es compromiso ético. ¿Entienden la diferencia? Yo no estoy sentiendo nada hoy. Analia me llamó a servir los alagados, ¿cómo se llama? La zona de bañado. Analia quiere que yo vaya hoy a la bañada, pero no estoy con voluntad, no siento nada. Pero no es sentimiento, es compromiso ético. Y algunas veces va a incluir sentimientos y debe incluir. Esa es la diferencia. Otro concepto de compasión, que no es comiseración, que incluso es una herida a la dignidad humana. El concepto de servicio en la afición cristiana es de mucho más mutualidad. Es menos yo hacer para y más yo hacer con. Cuando ustedes van a servir, por ejemplo, los alagados, los bañados, o otros grupos en el presidio, en los hospitales, lo que sea, no van tanto como yo voy a hacer para ellos. Van más, yo voy a hacer con ellos. Porque Dios va a manifestar y enseñar cosas del carácter de él que es para ustedes por medio de ellos. Entonces, es un espíritu aprendiz. ¿Hace sentido? Hacer el bien, sentirse bien, la diferencia, los cambios. Esto es muy importante. Yo he trabajado mucho con, por años, en evaluación de proyectos sociales. Hacemos diagnósticos e investigaciones de todo. En Curitiba fue la primera gran ciudad de Brasil a hacer un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico de la realidad del niño de la ciudad. Una investigación amplia, un año de investigación. Produció ocho volúmenes de contenido. La ciudad sabe todo del niño, todo. ¿Dónde están los pobres? ¿Cuántos van al médico? ¿Cuántos están en la escuela? Todo. Y en este proceso de trabajar con consultoría y evaluación de proyectos y diagnóstico, algunas iglesias también me han invitado y mi equipo a hacer eso. Y, desafortunadamente, algunos de los proyectos que evaluamos, basados en iglesia, hablo eso con todo el amor del mundo, pero deberían cerrar. Deberían cerrar. Es una pérdida de recursos, es más una distracción, y es más para la iglesia se sentir bien. No está transformando nada. Y cuando tú intentas decir eso, ay, ay, ay. Porque no es para el otro, es para ellos mismos. Entonces, se quedan ofendidos. Puedo dar muchos ejemplos de eso. ¿Ok? Bueno, para hacernos más prácticos voy a mencionar unos ejemplos. Una iglesia de Curitiba, clase media, alta, hizo hacer un trabajo en la periferia de la ciudad con los pobres. Y eso hace muchos años, unos 15 años creo, tenía un problema de subnutrición de los niños. Malnutrición. 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 Entonces, bueno, la iglesia pensó, ah, mira, vamos a hacer un trabajo de reaproveitamiento alimentar con las madres. Que es enseñar a las madres a hacer comida con la casca de la cenahoria, con el talo de baterraba, con la casca del huevo, las sobras. Porque ahí están los nutrientes. Esa es una cosa buena de hacer. Y llamaron, eso iba a mejorar la nutrición de los niños. Llamaron a las madres. Un curso de reaproveitamiento alimentar. Reaprovechamiento. Sí, reaprovechar los alimentos. Primer día, 20 mujeres, 20 madres. Segundo día, 5 madres. Tercer día, nadie aparece en el curso. ¿Cuál es nuestra reacción primaria muchas veces? Ah, bueno, no quieren. No están interesados en cambiar a los niños, la salud de los niños. Juzgamiento. Juicio. Pero cuando fuimos a evaluar con las mujeres, ¿por qué no van al curso? Es algo importante para los niños. ¿Tú sabes qué les dijeron? Bueno, ellos venían aquí para nos enseñar a comer de su basura. Esta fue la interpretación. Porque el recado, el mensaje fue, tú tienes que hacer eso para tu hijo. Y la clase media, media alta, es una opción. ¿Comemos eso? Si queremos. Si no queremos, no comemos. Pero ellos estaban insinuando, diciendo para las mujeres, tú tienes que comer cascas de huevos. Porque tiene caos o lo que sea. Y ellas y las mujeres de la comunidad no gustaron. ¿Por qué? No fue algo construido con la comunidad. Fue algo que alguien pensó que yo voy a resolver el problema de los otros. Pero desarrollo social, en nuestra perspectiva, no es solamente, no es ir a resolver los problemas de los otros. Es estar con los otros. Construyendo una nueva realidad, ¿entienden? Muchos otros ejemplos yo podría dar. Tenemos, creciendo mucho la población de calle. Yo vivo en Curitiba, entonces hace frío en el invierno. Y yo estaba manejando mi carro, mi coche, junio, invierno, cero grado, frío, escutando el radio del coche. Una alerta de la alcaldía. La persona de la acción social de la alcaldía dijo, tenemos un apelo a hacer, por favor, por favor, iglesias. Paren de dar comida a la población de la calle. Porque tenemos un trabajo de reinserción social, los resgatamos en la calle, ponemos en los abrigos que hay. Pero la población de la calle tiene el desayuno de los cristianos, el almuerzo de los espíritas, la cena de los católicos, el postre de Rotary Club. Ustedes están los manteniendo en la calle, arriesgando sus vidas porque hubo casos de muerte, de frío. Pero cuando uno iba a hablar con la iglesia sobre cómo trabajar con la población de la calle, ellos se sentían bien. Pero no es sentir bien, es que necesita ser hecho para el otro, para que el otro cambie su condición. No es lo que yo quiero hacer, es lo que necesita ser hecho. Y una de las iglesias, aunque son muy amados, muy sinceros, cuando hablé con el equipo que hacía el trabajo con la población de la calle, pregunté, ¿dónde es el centro pop? ¿Qué es el centro pop? En Brasil es los centros de abrigos para la población de la calle, de la calle, de resocialización. Es el equipamiento público que cuida de esta población. Cuando yo pregunté en la iglesia, el grupo que trabajaba con ellos, ¿dónde es el centro pop más cerca para que trabajen juntos? ¿Qué es el centro pop? No sabían. Pensaban que solos iban a resolver todos los problemas. No dialogaban con los actores de las políticas públicas y otros actores que estaban enfrentando la misma problemática. El nombre de eso es arrogancia. Perdón. ¿Tú crees que tú vas a resolver solo este problema? El hecho es que estaban haciendo más para ellos mismos. Se sentían bien. Este no es el fundamento de nuestra acción, hermanos. Y muchos otros ejemplos que yo puedo dar para ustedes. De cómo podemos con buenas intenciones hacer mal. O no ser tan efectivos, por lo menos. En Brasil hay muchos casos de iglesias de grandes ciudades. Por ejemplo, en São Paulo. Un caso real de una iglesia en São Paulo. que sacan dos semanas de las vacaciones para ir a servir en Sertão, en Nordeste. La parte más pobre, árida, donde hay menos iglesias. Muy pobre, pocas iglesias y todo. Entonces, en la capital, en grandes ciudades, muchas iglesias, mucha gente con dinero. Entonces, se organizan como que en pactos de evangelismo. Y eso es muy bueno. Yo soy un incentivador de eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa muchas veces? Una iglesia de São Paulo separó un grupo de personas. Dos semanas fueron al interior del Nordeste, Piauí, creo. Y evangelizaron la ciudad, predicaron, fueron a las escuelas. Y en apoyo a una pequeña congregación local. Y bueno, vamos a servir. Claro que si vas a un contexto así, vas a servir también en la sociedad. Porque es junto, es una cosa solo. Y había unas personas que son como que peluqueros en la iglesia. Saben cortar pelo y todo. Bueno, vamos a hacer un gran movimiento de cortar pelo de la comunidad. Toda la comunidad ahí. Y la gente cortando el pelo, y hablando, y predicando. Y todos contentos. Y la comunidad contenta. Y todo muy bien. En la salida, a la hora de salir, ir embora. Un señor llamó el pastor. Pastor, pastor. Sí, mi hijo, ¿qué pasa? Pastor, por favor, ¿usted puede me ayudar? Claro, claro, hijo, ¿qué necesitas? Es que yo soy el dueño de la única peluquería de la ciudad. Y ustedes me dejaron sin sustento por un mes. ¿Qué piensan ustedes? Usted va, corta el pelo, se siente feliz. No has cambiado nada. Porque el pelo va a volver a crecer. Pero has prejudicado a una familia de la comunidad que vive de eso. Es solamente un ejemplo real de cómo nuestras acciones tienen que ser discernidas. Porque el algo final no es sentirse bien. Mucho menos aliviarse de la culpa. ¿Por qué no tenemos? Jesús ha llevado nuestras culpas, ¿ok? No tenemos que auto-justificarnos. Nuestra salvación no está en las buenas obras de solidaridad. No está. Es una consecuencia de que hemos sido salvos en Cristo. Entonces, estamos libres. Libres. No tenemos la esclavitud de tener que nos sentirnos bien. Pero tenemos un compromiso ético de servir al otro para que el otro se aproxime de las intenciones de Dios para él. ¿Hace sentido? Compartir tiempo y talentos, que es el fundamento del teísmo judío-cristiano, para una idea de dar dinero, por ejemplo, para aliviar la culpa. No que dar dinero sea malo, ¿ok? Por favor, donen. Pero es más que eso. Es una transferencia de vida. Es un principio de discipulado que cambia a las personas y las comunidades. Es vida en la vida. La calidad de un proyecto social se mide por la demanda que este proyecto trae de la vida de las personas. De su tiempo, de sus dones, de sus talentos. Y no necesariamente por su presupuesto. Raíces de la pobreza. Aquí un debate que hubo en Estados Unidos. Raíces de la pobreza encontrada dentro del hombre en el pecado. Para nosotros cristianos hay una cuestión de pobreza generada por falta de recursos naturales. Pero es un componente, no es el componente determinante. Porque hay lugares del mundo que no tienen recursos naturales y son extremamente ricos. Valle del silicio en California. Una pobreza, una sequedad, una... No tienen. Tienen silicio. Pero del silicio se hacen los chips de las computadoras. Entonces alguien transformó una cosa sin valor, silicio. No tiene valor. En algo de mucho valor. ¿Ok? Y hay otros lugares con muchos recursos materiales y naturales y que la gente es pobre. Entonces la pobreza es una cuestión para nosotros cristianos de pobreza de mente y de corazón. Tiene que ver con nuestra cosmovisión. Por lo tanto el cambio de la realidad viene con un cambio de mentalidad. ¿Ok? Es una otra manera de hacer y de pensar. En el materialismo, raíz de la pobreza fuera del hombre en el mal institucional. Esto reflexiona mucho las políticas públicas. Porque para el secularismo el mal no está en el hombre. Está en el sistema y en las instituciones. No está en el individuo. Entonces el mal está en el capitalismo. Entonces cambio las estructuras, cambio las instituciones, pero no resuelve. Porque la cuestión central es el mal que está en nosotros. Con eso no estoy diciendo que no debemos plantear y luchar por cambios estructurales. Pero los cambios estructurales, debemos hacer eso. Pero los cambios estructurales, el mal estructural, es una consecuencia del pecado que empieza en el individuo. Es una otra manera de ver. Y, raíz de la pobreza, necesidad de salvación y responsabilidad moral e individual. Los individuos tienen responsabilidad personal por sus escuelas, por su camino, por sus decisiones. Son moralmente responsables. ¿Ok? Y aquí en el secularismo, la responsabilidad del gobierno y las estructuras ya no del individuo. Y sabemos que eso no funciona. Entonces, políticas estructurales de redistribución de recursos, por ejemplo, tienen su rol y su efectividad, pero se pasan años y años y años y siglos y siglos y siglos, y no cambian. No cambia. Porque no ha habido un cambio interno, individual, una otra percepción del mundo, de la vida. Yo tengo potencial, yo puedo, yo consigo, yo soy responsable, personalmente responsable. Y no siempre esperando que otro venga a resolver mi problema. O que otro sea responsable por mi fracaso o mi miseria. ¿Entienden? Otra manera de percibir, de trabajar con la comunidad vulnerable. Bueno. Esta nueva ideología de justicia social está caracterizada por Obsesión por el poder, opresión y victimización. De un mundo dividido entre opresores, malvados y víctimas inocentes y una lucha de poder de suma cero. Esto no pasa en Paraguay. Siempre es así. Un oprimido, un opresor, pero lo que está por detrás de eso siempre es la búsqueda del poder. Es una lucha por poder. Porque el hombre necesita adorar algo, necesita deificar algo. Y como no tiene el Dios verdadero, muchas veces lo hace con el Estado. Por eso la fuerte polarización política que hay está habiendo en el occidente. Fuertísima en Estados Unidos, fuertísima en Brasil. Porque es una lucha insana por el poder. Porque es nuestro Dios. Es nuestra adoración. No conocen a Dios verdadero. Entonces, fijación en la raza, el género y la orientación sexual como características que definen la identidad personal. ¿Vieron la abertura de las Olimpiadas de París? ¿Qué es aquello? ¿Por qué aquel deboche, deboche? ¿Ridicularización puede ser así? Una apropiación de una iconoclastía cristiana del sagrado para promover una visión del mundo y una ideología. ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué? Hay un propósito, es diseñado, es intencionado. Porque necesitan sacralizarse a sí mismos. Porque sacralizando a sí mismos y apropiándose de la iconoclastía cristiana, del simbolismo cristiano, pasan a tener el derecho al máximo respeto. Se autosacralizan. Porque podría ser otra cosa. No, tenía que ser la Santa Cena. Es más que una ridicularización de la fe. Es una autosacralización. Porque hoy uno puede todo menos hablar contra esa ideología. Va a ser masacrada. Va a ser masacrada. ¿Por qué ferió el sagrado? Hirió el sagrado de nuestro tiempo. Hostilidad hacia las creencias judío-cristianas sobre el matrimonio, la familia, la sexualidad y más. Esto está claramente puesto y abierto, esa hostilidad. Entonces, todo eso está pasando por un cambio de una cosmovisión judío-cristiana para una cosmovisión humanista y secular. Y ahí tenemos este clamor por una iglesia relevante y que practique la justicia. La justicia en la perspectiva del reino de Dios. Yo creo mucho en el protagonismo de la iglesia, el potencial transformador de la iglesia. Porque la iglesia es la única, el único organismo, como Dios dijo otro día, es el único organismo capaz de administrar las necesidades integrales del hombre. Solamente la iglesia tiene el mensaje que cambia el hombre de dentro hacia afuera. Y puede administrar integralmente a sus necesidades. Bueno, ya no tengo más tiempo, ¿verdad? Entonces, voy a concluir ahora con un verso. Quiero concluir con este verso que me gusta mucho de Apocalipsis. ¿Cómo se llama? ¿Revelación? Apocalipsis. 19. El Apocalipsis, 19.8. Vea que interesante eso. Empezando en el versículo 6. También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas o el resonar de poderosos truenos y decía, Aleluya, reina ya el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y demosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del cordero, ya su esposa se ha preparado. Imagínate esta escena bellísima. Ha llegado el momento de las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del cordero? Iglesia. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. O, en mi Biblia, los actos de justicia de los santos. Entonces, este es un cuadro maravilloso que va a pasar, ya sabemos el fin de la historia. Cuando la iglesia va a estar con nuestro Señor y vamos a vestir de lino finísimo, refulgente. El lino no nos salva. No es el lino finísimo y refulgente que ha nos llevado hasta allá. Pero son nuestros vestimientos. ¿Cómo vamos a nos presentar delante del Rey y Creador? ¿Qué es el lino finísimo, esplandecente y puro, refulgente y puro? Los actos de justicia de los santos. Los actos de, ¿cómo es la palabra? Tzedakah. Tzedakah. ¿Lembra? ¿Recuerdas del mendigo en la calle? Tzedakah, justicia, justicia. Por lo tanto, las acciones, como en Cornelio, las acciones de Tzedakah, de justicia de la iglesia, son recibidas como adoración delante de Dios, como un incenso suave, pero también son nuestro adorno para las bodas. Nuestras vestimientos de lino refulgente, que eso nos encoraje a continuar trabajando y dando el mejor de nuestros dones y talentos a los más vulnerables para la gloria de Dios. Gracias. Amén. 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 tienen micrófono ahí, me va a ayudar ese lado el hermano, cuando les damos la palabra, por favor, ustedes agarran el micrófono porque hay gente que está escuchando en las redes te escuchamos, querida Buenas, ¿qué tal? Me llamo Noel y yo soy licenciada en artes visuales o sea, pedaz y diseño que soy quiere decir que soy artista todo lo que tiene que ver artes plásticas, sería dibujo, pintura, grabado escultura, restauración un montón de cosas y vos hablaste de la abertura de lo que es las olimpiadas, hablaste de iconografía también que significa todo lo que es el simbolismo y es tal cual lo que vos decís no es algo que se agarró al azar, sino que más bien, prácticamente desde los años 20 a 30, el diablo nos quitó un terreno que es nuestro que es el arte entonces es como que estoy sanando eso de a poquito en donde tengo como una espinita con la iglesia en donde nosotros los artistas que en Éxodo 36 nos llaman por ejemplo los sabios de corazón en donde Dios nos llama a hacer todo lo que tiene que ver con el templo le llama a estos dos jóvenes y la Biblia dice que le dio todo tipo de sabiduría para creación ¿verdad? y la pregunta en cuestión es ¿cómo le hacemos entender a la iglesia de que el arte visual, plástico audiovisual no es una herramienta ilustrativa? o sea el arte no es que uso solamente para hacer por ejemplo ese tipo de flyer que tengo ahí o que una pintura para que realmente glorifique a Dios tenga sí o sí una cruz o sí o sí una figura eclesiástica sí ¿cuál es la pregunta? la pregunta en cuestión es ¿cómo le hacemos entender a la iglesia? de que hay que formar a los artistas el artista necesita un semillero el artista necesita ser potenciado instruido y proyectado para poder usar lo único que sabe hacer crear y plasmar y llevar y expandir el reino a través de ese don que Dios le dio el arte porque no tenemos lugar ¿cómo hacemos eso? excelente pregunta porque uno de los problemas de la secularización y de la restricción de la misión de la iglesia solamente al campo espiritual o sagrado es el arte como la ciencia la justicia social y todo ha sido bajado para el campo del secular y entonces trasladado la única arte legítima muchas veces en la iglesia es la arte sacra esto es un error porque Dios es el Dios de la belleza el arte es el campo de la estética el reino de Dios tiene que ver también con la estética la belleza Dios es la suprema belleza y Él es el velo supremo por tanto bueno cuando cuando un artista crea una una música un un cuadro una poesía lo que sea está reflejando la belleza de Dios está reflejando la gloria de Dios y perdimos eso y el arte es un punto central de discipulado de una nación todo el arte todo el arte está a servicio de una cosmovisión compare las arquitecturas porque arquitectura es así ahora y era diferente en el pasado que es yo no soy especialista en artes pero que es el surrealismo por ejemplo qué significa qué valores trae qué es hacer arte hoy cuando algunas de las piezas más lindas hermosas maravillosas de la historia de la humanidad fueron hechas piezas de arte música cuadros lo que sea fueron hechas por artistas cristianos para la gloria de dios de aromiller que yo mencioné que es mi mentor acabó de lanzar un libro sobre arte en la perspectiva del reino de dios que es bueno no sé ya debe haber en español tenemos que investigar eso pero la iglesia tiene que ser también un espacio de manifestación artística y la iglesia debe ser también una grande fortalecedora empoderadora de vocacionados incluyendo artistas y también para otras áreas para política para economía de la iglesia tienen que salir las personas que van a disipular a la nación en todas las áreas incluso los artistas cuando solamente creamos músicas por ejemplo de adoración arte sacra voy a poner así estamos restringiendo la creación para un público ¿por qué no componemos creamos músicas para que todos canten pero que hablen de los principios del reino de dios de aromiller estaba solamente un ejemplo un grande congreso de músicos cristianos y en el mismo día estaba viendo un concierto un show de madonna hubo uno reciente en brasil en copacabana con casi dos millones de personas y derro preguntó a los ministros de adoración que madonna estaba ese show de él en ese día era en japón madonna estaba en japón y las personas pagaban dos mil dólares por ingresar al concierto y derro preguntó a los líderes de adoración que madonna está haciendo en japón ah bueno está ganando dinero ah bueno está entreteniendo los japoneses no 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 madonna está disipulando japón porque su música afirma creencias y valores entonces el arte tiene el poder de hacer eso sedimentar en el corazón creencias y valores no vamos cambiar paraguay y brasil sin las artes no se cambia una nación solamente con palestras charlas la gente tiene que cantar las cosas que cree tiene que ver la belleza de las cosas que cree que cree hace sentido cómo vamos a hacer eso vamos a hacer vamos a llevar eso a los niños en el proyecto social aquí los que salen afuera pueden ver tenemos arte nuestro equipo ha manifestado arte con la escenografía con los cuadros gente que pinta hemos cantado porque entendemos que declarando podemos afirmar más todavía estos principios pero el reino de Dios es un reino de verdad de justicia y de belleza ok porque Dios es así amén bueno tengo una pregunta más pero tiene así concreta tiene esa pregunta a ver un poco Dios mío se me pelean acá bueno vamos a escuchar así las tres has intimidado ellos bueno que hagan las dos su pregunta concreta la pregunta esto quiero saber no me cuente todo porque no tengo más tiempo acá voy a empezar con ella y después te doy a vos la palabra hola soy Ana mucho gusto quería nomás preguntar siempre me surge esta duda de ahora que estamos hablando de arte gracias a la chica que preguntó así profundamente yo a veces o sea yo le sigo a artistas digamos también que tienen esas imágenes de Dios y siempre dudo así está bien que ponga la imagen de Jesús es la más clásica con un versículo bíblico y esa duda siempre está en mí será que está bien o está mal o solo debería de ser la cruz en sí para no ir hacia el lado de la idolatría es como esa duda que tengo si no es idolatría poner por ejemplo la imagen de Jesús y un versículo bíblico y en mi estado de whatsapp o mostrar de esa manera el versículo con un paisaje sí verdad pero con la imagen así de Jesús en la cruz ¿es idolatría? sí algo así siempre me surge esa duda yo entiendo que idolatría es la sustitución del único digno de adoración por un otro objeto o sea una creación humana no necesariamente como tenemos el catolicismo muy fuerte aquí en Latinoamérica una imagen de un santo pero también hay un concepto mucho más profundo de idolatría que podemos estar idolatrando por ejemplo a nosotros mismos o a nuestro placer es idolatría para mí es ¿qué te da sentido en la vida? ¿de dónde extraen sus fuerzas? ¿qué es el objeto de su devoción? ¿quién tú quieres agradar? es un concepto no sé si está haciendo sentido es un concepto mucho más profundo entonces es diferente de una expresión de belleza de una expresión artística de belleza o de gusto ¿ok? idolatría es poner cualquier cosa lo que sea en el lugar de Dios incluso puede ser el ministerio podemos estar idolatrando nuestro ministerio está arriba de Dios entonces es algo que tenemos que siempre sondar nuestro corazón evaluar nuestro corazón roja y ju hermano te quiero hermano en guaraní roja y ju la pregunta la pregunta que le quiero hacer es como estaba diciendo la hermana de la de lo artista y mi texto favorito es ir y hacer discípulos a las naciones entonces yo cuando me voy en la casa del pariente me fui la vez pasada en Formosa y ahí ya es LGTB todo agarra la escuela entonces yo trato de implantar como dice ella como educarnos entonces yo le agarro a mi nena a mi sobrina que tiene ocho años que le gusta pintar entonces yo le digo ellos no son cristianos yo le digo te voy a contar la historia del Arca de Noé que fue siempre para que ellos mentalicen esto que tiene que ser papá mamá y hijo no puede ser dos papás y una mamá entonces yo así trato de enseñarle a los pequeñinos la palabra de Dios yo soy enfermera y ama de casa pero trato de como ellos saben pintar entonces bajar a su nivel y enseñarle así la palabra de Dios Rojaiju hermano ayude 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 gracias por el espacio por por la por preguntar quería saber cuál que usted cree que es la mejor manera de de llegar a la comunidad para conocer su necesidad porque a veces uno va con temas o lo que quiere plantear para la comunidad pero no conoce cómo puede conocer acercándose preguntando con formularios para que ellos completen cómo es la mejor manera gracias buena pregunta si ya estamos entrando ahora en las metodologías y técnicas de desarrollo su pregunta muy buena el ideal es primeramente desarrollar relacionamientos de confianza relaciones de amor y confianza entonces cuando ya hay una iglesia la literatura va a decir se llama también de hombre de paz que es un contacto alguien que ya es respetado en la comunidad que tiene relacionamiento contigo entonces llegas por medio de esta persona que ya es respetada un líder algo así un líder comunitario o muchas veces trabajamos con una iglesia una pequeña iglesia congregación local el pastor es una manera de se acercar a la comunidad el ideal es pasar un tiempo primero simplemente edificando relacionamiento salir a tomar un té junto un tereré un café hablar hablar de la vida jugar estas cosas para que la gente perceba que no es solamente una intención de un proyecto la relación es importante después conocer la comunidad sus necesidades sentidas y necesidades reales que muchas veces no son las mismas la comunidad quiere una cosa pero lo que necesita es otra entonces tú puedes hacer tanto una investigación debes hacer tanto una investigación informal pero también se recomienda para un proyecto estructurado de una organización formal como el caso de aquí también una investigación formal una encuesta y hay muchas maneras de hacer muchas metodologías pero el informal muchas veces te instruye más porque son las charlas de bastidores de escogedores detrás de cámaras es cuando es más íntimo que descubre lo que la gente realmente quiere es lo que hacemos cuando activas en las salidas un poquito pero eso vas a lograr con la gente confiando en ti por ejemplo como que vas a ver si las mujeres sufren agresión doméstica es un tema difícil y delicado ella va a tener que confiar en ti muchas veces para hablar de lo que pasa entonces eso viene con los relacionamientos pero también es importante aplicar metodologías más formales estructuradas de investigación comunitaria preguntas cerradas o abiertas en Cádiz cuando empezamos hicimos una encuesta la primera pregunta era abierta para que tentáramos sentir lo que está en el corazón de la persona no direccionábamos las respuestas la primera pregunta era ¿qué quieres que aconseja en tu vida? ¿o qué quieres que cambie en la comunidad? y la gente respondía libremente después había otras preguntas cerradas de las necesidades de la comunidad entonces es un misto de relacionamiento e investigación informal por medio de los relacionamientos que hay informaciones que solamente vienen de ahí con las informaciones formales voy a dar un breve ejemplo para ser también concreto un proyecto en Porto Alegre en Brasil que bueno querían ayudar a las mujeres a profesionalizarse y crear un curso preguntar a las mujeres ¿qué quieren aprender? eso ya fue un paso más allá por lo menos preguntaron ¿qué quieren aprender? las mujeres dijeron bueno eso 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 proporcionaron la formación profesional para las mujeres y pasó lo mismo que en el otro ejemplo de la alimentación de la seguridad alimentaria las mujeres primer día 15 mujeres segundo día cinco mujeres tercero día nadie pero qué pero qué pero qué pasa providenciamos los cursos que ustedes pidieron ¿por qué no vienen? fueron a hablar con las mujeres ah bueno yo no tengo con quien dejar mis hijos tengo que cuidar de mis hijos perdón no es posible bueno uno podría pegar esa información agarrar esa información y decir no 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 podemos resolver porque tienen los hijos o entonces criaron un programa paralelo para los niños iba a ser pérdida de tiempo y recursos ¿por qué? porque estaban en la comunidad y conocían las mujeres los obreros de desarrollo perseveran que cuando las mujeres tenían algo importante para hacer encontraban alguien para cuidar de los niños esto era una excusa excusa pero ellas no iban decir eso entonces había un otro problema ¿qué problema era? ¿qué piensan ustedes? no querían aprender ellos querían aprender ellos querían aprender había un otro problema ¿cuál es el problema real? los hombres el marido no le gustó esta mujer está dejando los trabajos de la casa para ir a aprender algo tener una profesión para ganar más que yo pero ellas nunca iban decir eso hay que estar conversar entender entonces esta mujer crió un problema en su casa con su esposo y nosotros hacemos lindos nuestros cursos pero estamos dando un problema para ellas entonces la solución sería un trabajo con los hombres de la comunidad no proveer cuidado para los niños ¿entienden? pero eso uno solo percibe estando ahí y relacionándose con la comunidad